Más de 223 mil jóvenes entre los 15 y 24 años de edad en El Salvador no trabajan ni estudian, según reveló la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Banco Central de Reserva, este grupo comúnmente conocido como Nini. Al consultarle a la población salvadoreña sobre el tema, aseguran que la situación económica que enfrenta el país y las pocas oportunidades podría ser un factor que influya en los jóvenes. Puede ser que también haya desánimo en ellos en el estudio, ya que es un país donde no hay oportunidades suficientes. Entonces eso de que no hagan oportunidades lo que hace que al estudiante se le agote los ánimos de seguir aprendiendo. A la pobreza que tienen, no les dan dinero los padres para ir a la escuela, ahí se decepcionan los niños. Una crisis económica y tal vez por situación de los padres. Un joven al no estar dentro del sistema educativo podría minar las oportunidades de desarrollo profesional para un futuro. El informe revela que un 26.8% de Nini vive en el área rural, mientras que el 17.9% son de la zona urbana. Condiciones que mayormente se registran entre las mujeres, representando el 30.8%, mientras que los hombres figuran el 11.5%. Por otra parte, una encuesta de una universidad privada detalló que el 35.8% de la población termina sus estudios hasta el nivel de bachillerato, mientras que el 22.4% llega hasta sexto grado. Según el mismo informe, el 10.3% de la población se encuentra desempleada, el 24.69% en el sector informal y el 19.46% se dedican a trabajos del hogar. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.